En José María Morelos recién subió el precio de la carne de res, pero esto no parece haber impactado en los productores pecuarios de la demarcación. El precio de la carne de res aumentó drásticamente en semanas recientes, al pasar de 130 a 150 pesos el kilogramo. Sin embargo, de este incremento, pocos ganaderos han visto beneficios al vender sus animales en pie, manifestó Paulino May. Anotó que aprovechando el apuro de los ganaderos han enfrentado en meses recientes, los intermediarios especulan con el precio, tanto al adquirir los animales como al vender la carne, por lo que se pronunció porque los productores pecuarios hagan un frente común para no vender a precio que se les pague lo justo, por el tema de los bovinos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.